De que no existe esta comisaría, también nos abarcamos nosotros desde acá de comisaría de vía pública estos trabajos. No podemos estar dejando a un lado este tipo de trabajos. Es así de que hace un año atrás hubo la denuncia verbal del colindante de que existía un criadero de cerdos de chanchos junto a un espacio, digamos, público de propiedad privada que son recreacionales. En este sentido, hemos hecho el procedimiento con el MAE, incluso anteriormente ya estuvo multada a la propietaria de este criadero de cerdos por parte del Ministerio del Ambiente, no tenían los permisos necesarios. Quedó terminado totalmente este proceso sancionador administrativo. Nuevamente sabemos que ha vuelto a infringir la normativa la propietaria y el día de ayer hicimos la inspección conjunta. Nos encontramos con los dos propietarios, hicimos las verificaciones con el Departamento de Medio Ambiente del Grado Municipal como también con el Departamento de Servicios Municipales y Sociales, sus técnicos correspondientemente, quienes le han dado la información necesaria a la señora para que pueda realizar el trámite correspondiente. Hemos quedado con la propietaria de este terreno, la reubicación de esas chancheras para que no afecte al colindante. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que pudieron identificar este criadero de cerdos ahogado? Bueno, ahí encontramos en este primero sin permisos que estaba esta granja. El técnico de Medio Ambiente dio algunas recomendaciones para que disminuyan los malos olores existentes, pero también tenemos que tomar en cuenta que por ahí existen otro tipo de animales, como encontramos una culebra muy grande que estaba muerta y esos olores son muy fuertes, ¿no? Entonces parece que también fue el sentido de esto. Desde Comisaría Municipal nosotros dimos 60 días de plazo a la señora para que saque todos los requisitos necesarios. En caso de no hacerlo, comenzaremos con el proceso sancionador como determina la ley y la normativa. En esto hemos estado trabajando conjuntamente, vuelvo y repito, con los técnicos. Como ustedes pueden ver aquí en las fotografías, el trabajo es de campo, no es de escritorio. Y hacer un llamado a todos aquellos ciudadanos que de una u otra manera tienen estos animalitos, al menos dentro de la parte urbana, por favor, tratar de sacarla de la parte urbana porque es prohibido totalmente. No está permitido, ¿no? No está permitido ni criaderos de cerdos, de aves. También, sin embargo, nosotros, vuelvo y repito, estamos haciendo nuestro trabajo conjunto. Hemos visitado la granja porcina que ha existido, ¿sí? La parte donde estaban estos animales, bueno, se encontraba al momento muy bien limpio, la parte de higiene estaba totalmente limpio, pero el caso es que no todos los días va a permanecer así. En este sentido, vuelvo y repito, señores periodistas, el trabajo de desechos sólidos lo estamos realizando con la finalidad de que vaya cubriéndose la parte normativa, más que todo. Y si tienen los permisos, nadie les va a molestar, pero si no tienen los permisos correspondientes, siempre va a haber el problema, más que todo, entre colindantes. Abogada, también...